Hola, bienvenidos a FAQ Japan. Yo soy Pablo y los memes dicen que estamos entrando a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo le iría a Japón en un conflicto de este tamaño? Veamos. Japón tiene una rica historia militar, que va desde los antiguos samuráis peleando por territorio y controlar la isla, hasta su desaparición en el siglo XIX. Pero creo que eso será mejor dejarlo para otro video. Para entender el estatus militar actual de Japón, tenemos que viajar al año de 1905. La primera guerra del siglo XX fue entre Rusia y Japón. Ambos bandos se pelearon para ver quién hacía de Corea su perra durante los siguientes 40 años. El ejército imperial japonés pudo derrotar fácilmente a la anticuada fuerza naval de los Ares, por lo que estableció control militar y político en la península de Corea. Esto animó al gobierno imperial a continuar expandiéndose por Asia, tomando las regiones de Manchuria y Taiwán de China. Y las fuerzas occidentales no dijeron nada, porque esto al mismo tiempo fastidió a las colonias alemanas en China. Por lo que el ejército japonés se volvió parte de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Esto tuvo muchas consecuencias, ya que a pesar de ser del bando ganador, no fue reconocido como tal en la Sociedad de Naciones, el antecesor de la ONU que no sirvió para nada. Como la ONU. Y bueno, todos sabemos lo que sigue. Al imperio japonés se le va un poco la mano, intenta quitarle algunas propiedades a Estados Unidos como Filipinas, ataca Pearl Harbor, y todo termina recibiendo 30 kilotones de libertad sobre Hiroshima y Nagasaki. La derrota en la Segunda Guerra Mundial marcó el final del militarismo que gobernó Japón durante 5 décadas. Durante los 9 años que duró la ocupación estadounidense en el país, se desmantelaría todo lo referente al militarismo japonés, desde las fábricas de municiones hasta los ministerios de defensa. En 1954, Japón estrenaría su actual constitución, la cual marca estrictamente que el país renuncia a la guerra como derecho y forma de resolver conflictos internacionales, y es cuando nacen las fuerzas autodefensas japonesas. Ese es el nombre que recibe actualmente el ejército japonés, que si bien es un tanto polémico para ellos llamarlo ejército, yo lo voy a hacer por fines prácticos. Esta organización militar es única en el mundo, ya que tiene un perfil civil. Esto quiere decir que sus altos mandos, como el ministro de defensa o el primer ministro, no tienen rango militar alguno. E igualmente, no existen cortes militares. Si un miembro de este ejército comete un delito, va a ser juzgado por una corte civil. Esto tiene muchas ventajas y desventajas. Solo por nombrar una, una gran ventaja es que si se comete un delito de lesa humanidad, como podría ser un asesinato en masa o violaciones a mujeres, es más fácil que lleguen a una corte civil que a una corte militar. Y nombrando una desventaja, les recomiendo que vean la película Shingo Tzila de Hideki Yano. En ella se muestra muy bien cómo funciona un ejército lleno de burocracia. Hasta el año 2018, las fuerzas de autodefensa contaban con un poco menos de 250 mil efectivos, repartidos entre sus fuerzas terrestres, marinas y fuerza aérea. La gran mayoría de ellos son hombres y todos han sido reclutados de manera voluntaria. Su mayor foco rojo actual es Corea del Norte, que ya desde hace varios años ha puesto en un nivel de tensión muy alto toda la región de Asia por sus pruebas de misiles Tepodong-1, los cuales incluso han atravesado el espacio aéreo japonés. Esto último ha sido el mayor argumento para pedir reformas a la constitución japonesa, la cual marca que las fuerzas de autodefensa no pueden actuar en el extranjero, a pesar de que sí lo han hecho en las guerras en Medio Oriente que ha hecho Estados Unidos. E igualmente prohíbe el aumento del armamento japonés, lo cual ha confinado a sus tanques, barcos y aviones a un estilo muy vintage de los años 50. Otro tema súper delicado para los japoneses son las armas nucleares, y muchos creen que reformar la constitución es el primer paso para la búsqueda de obtener armamento de este tipo, que muchos expertos creen que si Japón quisiera, ya tendría un arsenal nuclear tan grande como el de Reino Unido o el de Francia. Actualmente el gasto militar japonés es el noveno más grande del mundo, pero curiosamente la mitad de ese presupuesto se va en el pago de salarios, y el otro tanto se va en combustible y una que otra pieza para sus vehículos. Siendo sincero, es muy difícil que estalle un conflicto a nivel guerra mundial actualmente, pero si llegara a pasar, hay que ser muy claros, Japón no sobreviviría a un conflicto directo. Pero las guerras no son tan sencillas, recordemos Vietnam, donde se convirtió el conflicto en una guerra de desgaste, así que puedes tener un gran ejército y mucho poder de fuego, pero eso no determina si ganas una guerra o no. Bueno, eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido sobre Asia. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente FACJAPAN. ¡Mátane!